claudia pasa sacando la sopa apúrate simón yo quiero llegar a tiempo y botín que te pasteles bueno aquí contarle a los amigos que ya hicieron presentes las loretas todo me saca y por qué no dijeron y por qué no dijeron el arco siquiera hubiéramos hecho la cooperación para un pastelito pero estamos a tiempo porque no tratamos como la ropa lavadita lavadita el hueso loco saluditos allí que dios me la bendiga que cumpla muchos años más que si supiera que uno después sí el trabajador bueno aquí venimos aquí estamos trabajando más bien en la casa para criticar a copa libio y simón porque para eso somos buenos para las críticas para las críticas ya que simón es criticón pues hay que criticarlo también ahí déjalo simón vos escarbás hijo escarbás yo voy a sacar la tierra órale queremos ver a ese paliador no te voy a hacer perro es bruto para comer no yo te creo copa libio si el trabajo no te gusta lo que es a copa libio y asimón el trabajo le da de roncha es un alérgico tenía la esperanza de no trabajar mira están conectados enginados vos crees que un hombre con pese de verdad después es que trabaja fumigar que ha venido es para fumigar de como cada fumigar que ha venido no para fumigar es que se pone el pantalón bota disculpa me va no te vayas enojar pero pero uno para trabajar me entiende va tiene que andar bien preparado y calcetines y calcetines calcetines botas una camisita mangarada por el sol no no me gusta la camisita andar agua me entiende va yo me puede pasar un rato en la mañana de seis a ocho y desayunar no que vos venís a las nueve a trabajar y primero comer entrar a las seis a las ocho a desayunar y en las diez otro desayuno pero los consejos que da la trabajadora la llanta y como es entrar a trabajar desayunar me gusta dar dos desayunos dos almuerdos y refrigerio entre comidas ajá y un postre y no más cómodo como las culeras a dormir y cuando se vayan el sopón y porque porque en que te quieren dar un poquito de sopa y más que jodan ánimo con levanta muerto no me dio últimamente ya vamos a recoger piedras para los arranques lo hará usted una camiona de bloque le van a regalar que esto no ah simón dijo que le fueras a regalar la luz y que le fueras a reclamar a la ferretería que le van a decir que va rectecito es que ya va a estar la pita ve la pita hija lo miro que aquí ya vamos a salir salido tenemos salido tener el jamón salido ay no es que para criticar somos buenos los salvadoreños simón hay una vez que ya le he chistado se le da la boca pero ya es tímido chita con pena chita con pena se ríe con pena simón ayer me caí de la moto si no la cuenta no esté en un piñal que ha trabado no es la cuesta aquí de la bajada voz de la de cucurucho hay una vuelta es que está liguosa la calle está en la noza pero las patas no me ven es que la moto viendo para cucurucho que iba para abajo y que viene para cucurucho peligroso pero rato como que jugarán minutos no estaba blandito no papito si es que trabajadores como vos y papalíos van a llegar al 2040 viendo esta casa y no termino y que le manden a simón dinero para que paguen mozos de verdad que trabajen de verdad porque la verdad es que yo esto no le debo ya bloque ya no le donen que ya tiene no ya bloque ya no le doy no calles ya no le doy una camionada le van a regalar el ex patrón que tenía el por poquito mira donde agarra 20 dólares para comprar cemento a cuando está la bolsa de cemento y decimos pues está carabajo la base de casa algún poco que va a dar igual las casas que están en la estresura que de cuatro plantas y está bueno regale la cámara un rato no regalarán no puedo no si yo para copalillo vas a creer repitiendo donde va a simón mira no te la voy a picar ay es que mira que el que sabe sabe está al zanjiado este es este es a ver como le dejen a esta pala palalillo a ver como le dejen a esta pala ahí está ve lo que va trabajando si que le dije pala de aragane ve porque mira y aquí es donde llevas simón mira ve no te agachaste es que todo aragan tiene suerte aquí está el otro algo poquita de agua tiene va pero no se iba a llenar el barrio para batir el cemento como ha estado lloviendo miren este talento para trabajar jajajaja tope los bonchitos no si es que nos escarpan bien si vos que creen que yo bromeando estaba mira un ralaje miren la vista que va a tener simón en las mañanas cuando se levante miren allá abajo está la quebrada al rato ya lo vamos a ir a recoger con todo y la casa vale hágale huevos porque yo yo solo frijoles no quiero comer simón le vas a pagar a mi esposo oiste me le vas a pagar al viejo porque no es surta esta mujer es multi no si ya no podes si ya te eché de ver no son los huelguidos anda no di poncho está enfermo enfermo de las muelas aquí como tengo boca voy a estar bueno que estás chueco poncho 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 vayamonos con la barra sacate esas dos piedras que están ahí en medio dale huevos talento de trabajador ya se mira con más talento la de yance y al faro de que de trabajar yo hay gente que le dice simón quítese mamá quítese mamá quítese usted no puede niñarte me alegre que me diga simón que me quítese deseando está dale copa con todo copa aquí para allá dije simón que va a ser la entrada ve aquí para allá va a poner dos cercas a los lados para allá va a tener la minifinca para que lado allá va a tener el corral de la vaca el de los caballos lo va a hacer allá al otro lado de la quebrada porque sí y allá donde está que el palito va a ser como un arco así bien bonito donde va a tener hacienda de villanueva hacienda de los potrillos villanueva se va a llamar aquí así es ya me llevo una cueva ya va a llegar allá la quebrada es que ahí va seguilo seguilo no hija mire mire mamá en el aire vaya enterrala no qué barbaridad puro fonchi vaya amigos para más para más contrataciones al grupo de apañiles de aventureros blogs márquenos al 00 21 21 aquí hay talento hay esfuerzo hay dedicación hay calidad hay esmero eficiencia es lo que sobra esmero esmero aragante es mucho terminada Simón dale el faro topalo topalo yo Simón lo miro como sin ganas ya bueno amigos aquí estamos dándole con todo a la casita de Simón baja es por ayudarle a nuestro compañero no le vamos a cobrar no van a estar pegando tal vez le cobráramos hicieran buen trabajo pero esta chambo nada que van haciendo ni que era Dios ay ve te digo tonto es pagarle Simón esta llanta como que era buscando el hombre y anda cargando por eso es que es lo lindo bonita le va a quedar la casa al hombre entonces le hagas la llanta bueno no las tragas de la saliva nos vemos a la próxima eso la próxima no las tragas no las tragas no las tragas